hola y bienvenido al canal de tony estoy jugando al jurassic park builder de tablet y móvil pues qué voy a decir hoy voy a luchar a ver si consigo vencer en el siguiente nivel para ello doy a la casita y a ese botón rojo de batalla se carga la interfaz y tengo que vencer en el nivel 5 donde está la interrogación venga hay que ser valiente me van a atacar un dilophosaurus de ferocidad 4 y un velociraptor de ferocidad 6 para ello voy a tener que utilizar a mi teranodon de nivel 5 y ferocidad del 41 también voy a mandar al ceratosaurus de nivel 7 y ferocidad del 9 y al barión ex de nivel 6 y de ferocidad del 8 equipo completo para cambiar canceló la selección de uno de los dinosaurios pinchando en ellos pero me voy a decidir así si soy un abusón 3 contra 2 hay que intentar ganar no pues a luchar y salen ahí la primera lucha va a ser mi teranodon contra el dilophosaurus cuidadito con ese dilophosaurus que tiene una pista tremenda lo primero que voy a hacer una carga frontal toma de 216 me cargo al dilophosaurus sale el velociraptor intento bloquearlo gastando en 5 colmillos bien ataque bloqueado esta vez vuelvo a hacer lo mismo otro ataque de carga 36 aguanta me gasto otros 10 colmillos en bloquear el ataque y sólo me ha quitado 6 eso está bien bueno hago un barrido ahora sobre el velociraptor y fuera o ese velociraptor venzo con el teranodon vamos a ver la recompensa está recogiendo la vidita que he mantenido en mis dinosaurios estoy medalla de bronce en paso a medalla de plata yo creo que sí que sí voy a llegar a la de oro y conseguir la máxima recompensa sí consigo sevilleta con un montón de forraje y un montón de monedas ahí está más de 10.000 monedas qué pasada se vuelve a cargar el interfaz conseguimos las tres medallas ahí está se ha desbloqueado el de nivel 6 tiene una interrogación al encima y al ladito un trofeo hoy qué sorpresa tendrán para nosotros pues no te lo pierdas porque será en el siguiente vídeo porque seguimos conquistando el juras y para wilde no te lo pierdas hasta luego hasta luego